En la asignatura de Lengua Castellana y Literatura hemos creado el Aula del Cienco, en la que lo más importante es disfrutar de una manera vivencial de la lectura, de los libros y de todo lo que gira en torno a ellos. Durante el curso no solo hemos leído mucha literatura en diferentes soportes, sino que la hemos protagonizado. Rosalía de Castro tiene una carta de Doria André. Aquí tienes esta carta. ¡Qué bonito! Doña Emilia Pardo Baza. Juan Teneu, José de Esprontera, Mary Shelley. A lo largo de los siglos XIX y XX presentamos a nuestros personajes y establecimos correspondencia entre ellos, escribiendo primero a pluma y después con máquina de escribir. De esta manera no solo pudimos conocernos mejor, sino que se crearon a su vez historias nuevas. En el tercer trimestre, llegados al siglo XXI, abrimos perfiles en Twitter con la identidad de nuestros personajes actualizados y generamos hilos inspirándonos en Manuel Bartual y en el concepto de Twitteratura. Las presentaciones de nuestros libros de referencia se llevaron a cabo mediante el modelo BookTuber. Para trasladarse de un siglo a otro, los personajes literarios contaban con el pasaporte de horas, el cual sellaban a medida que completaban misiones en bibliotecas, exposiciones y grandes eventos, como el día del cómic gratis o, por supuesto, la feria del libro. El libro que me marcó fue el guardián entre el centeno. Fue el diálogo. Es de fantasía de vampiros y de brujas. Me ha marcado del todo porque ha salido de mí. Quiero mandar un saludo muy fuerte al Aula del Tiempo. Muchas gracias por esta oportunidad a los amigos del Aula del Tiempo. Un saludo al Aula del Tiempo a todos. Que leáis mucho. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo al Aula del Tiempo. Y enhorabuena por vuestras a ti.